Na 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 Soy una pesadilla incluso para el mismo Freddy Kruger te cruje, nuestro tema inédito El mérito es del médico y tu novia es más cerda que Peggy Soy un puto loco, llevo camisa de fuerza Porque a los barrotes es posible que los tuerza Tengo insomnio y me sobra labia Mi psicólogo acabo en un manicomio tras hacerme terapia Sordo como una tapia si no te mola este tema Soy el hijo puta que te rompe los estemas Como el puzzle de Jigsaw, esto es Big Sound Duran los baos, en el next round te haré caos La locura está en mí y en todo el puto planeta Observa los dibujos sádicos de mi libreta Y para colmo Navidad yo siempre siembro el bánico por toda la ciudad Mi estilo, mi marca, mi juego, mi escarta Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí Arriba el ambiente caliente con fuerza Las manos al frente, la gente se enciende Diviértete, tiembla en tu vientre Mi fuente se vierte, agárrate o te lleva a la corriente Provoco en tu cabeza un accidente Yo soy el médico y tú eres mi paciente Te acelero, tu pulso, tu riego, me niego en tu ruego Te pierdo hasta luego Soy el psicólogo, mi música anestesia Las neuronas en tu encepa lo confía Yo controlo, puedo con todo No me escondo en este rondo Yo respondo y te la meto por detrás Yo tengo el método, el antídoto a tu gueto No respeto, bloqueo tu sangre en sentido Centrípeto con ímpetu Encompetia a mí ni tú ni tú Es natural que te quedes atónito Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí, la locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, voy Yo soy satán y sé volar, no le temo a la muerte A la ruleta rusa vine a jugar Sigo con vida y quiero echar otra partida Me he follado a tantas divas que no sé si tengo el silla Y daría mi coche por tirarme en Yelina Jolie Grabarla haciéndome una paja con los pies Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier Y que quede muda la burra de Belén Esteban intestinos de toreros, quiero ver Arder, curas y teleoperadores de Yastel Quisiera ser Julai para pillar todos los días Si es que a tres de cada diez Porras que veo me las petaría Sin conocerlas dicen que estoy de la cabeza Pero yo pienso que un loco es alguien que se casa o reza Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo puedo estar cuerdo, yo sé que me falta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí Porta on the nation Santa Flor 2009 La locura se expande Cocinando algo grande Que tiene la primera piedra Que esté completamente cuerdo Estando el resto de acuerdo La locura es algo relativo Puede inspirarte o tenerte cautivo A nosotros Nos hace libres Como se ve que nada en contracorriente ¿Por qué lo hace? Soy una pesadilla incluso para el mismo Freddy Kruger te cruje, nuestro tema inédito El mérito es del médico Tu novia es más cerda que Peggy Soy un puto loco, llevo camisa de fuerza Porque a los barrotes es posible que los tuerza Tengo insomnio y me sobra la ya Mi psicólogo acabo en un manicomio Tras hacerme terapia Sordo como una tapia Si no te mola este tema Soy el hijo puta que te rompe los esquemas Como el puzle de Jigsaw Esto es Big Sound Duro a los baos En el next round Te haré caos La locura está en mí Y en todo el puto planeta Observa los dibujos sádicos de mi libreta Oh, 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 oh Y para colmo Navidad Yo siempre, siempre urbánico por toda la ciudad Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está en mí 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 Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo No sé que me falta La locura está en mí 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 Arriba el ambiente caliente Con fuerza las manos al frente La gente se enciende Diviértete, tiembla en tu vientre Mi fuente se vierte Agárrate o te lleva a la corriente Provoco en tu cabeza un accidente Yo soy el médico y tú eres mi paciente Acelero tu pulso, tu riego Me niego en tu ruego Te pierdo hasta luego Bye, bye Soy el psicólogo Mi música anestesia Las neuronas en tu encepa Lo confía, yo controlo Puedo con todo No me escondo en este rondo Yo respondo y te la meto por detrás Oh, oh, oh Yo tengo el método El antídoto a tu gueto No respeto Bloqueo tu sangre en sentido Centrípeto con ímpetu En competencia a mí Ni tú ni tú Es natural que te quedes atónito Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está en mí 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 Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo No sé que me falta La locura está en mí 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 Hoy Yo soy satán y sé volar No le temo a la muerte A la ruleta rusa vine a jugar Sigo con vida y quiero echar otra partida Me he follado a tantas divas Que no sé si tengo el SIDA Daría mi coche por tirarme a Angelina Jolie Grabarla haciéndome una paja con los pies Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier Y que quede muda la burra de Belén Esteban intestinos de toreros Quiero ver Arder La locura sin teleoperadores de Jaster Quisiera ser Juli para pillar todos los días Si es que a tres de cada diez Porras que veo me las petaría Sin conocerlas dicen que estoy de la cabeza Pero yo pienso que un loco es alguien que se casa o reza Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo No sé que me falta La locura está en mí La locura está en mí Portal, a Nathan, Santa Flor 2009 La locura se expande Cocinando algo grande Que tiene la primera piedra Que esté completamente cuerdo Estando el resto de acuerdo La locura es algo relativo Puede inspirarte o tenerte cautivo A nosotros Nos hace libres Como ese pez que nada es contracorriente ¿Por qué lo hace? ¿Por qué le... Nanananana... Soy una pesadilla incluso para el mismo Freddy Kruger te cruje, nuestro tema inédito El mérito es del médico Y tu novia es más celda que Peggy Soy un puto loco, llevo camisa de fuerza Porque a los barrotes es posible que los tuerza Tengo insomnio y me sobra labia Mi psicólogo acabo en un panicomio Tras hacerme terapia, sordo como una tapia Si no te mola este tema Soy el hijo puta que te rompe los estemas Como el puzzle de Jigsaw, esto es Big Sound Duro a los baos, en el next round te haré caos La locura está en mí y en todo el puto planeta Observa los dibujos sádicos de mi libreta Y para colmo Navidad, yo siempre siembro el pánico por toda la ciudad Mi estilo, mi marca, mi juego Descartas, yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí Arriba el ambiente caliente con fuerza Las manos al frente, la gente se enciende Diviértete, tiembla en tu vientre Mi fuente se vierte, agárrate o te lleva la corriente Provoco en tu cabeza un accidente Yo soy el médico y tú eres mi paciente Acelero tu pulso, tu riego Me niego en tu ruego, te pierdo, hasta luego Soy el psicólogo, mi música, anestesia Las neuronas en tu encefalo, confía, yo controlo Puedo con todo, no me escondo en este rondo Yo respondo y te la meto por detrás Yo tengo el método, el antidoto a tu gueto No respeto, bloqueo tu sangre en sentido Centrípeto con ímpetu, un competio a mí, ni tú, ni tú Es natural que te quedes atónito Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí Yo soy satán y sé volar, no le temo a la muerte A la ruleta rusa vine a jugar Sigo con vida y quiero echar otra partida Me he follado a tantas divas que no sé si tengo el SILA Daría mi coche por tirarme a Angelina Jolie Grabarla haciéndome una paja con los pies Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier Y que quede muda la burra de Belén Esteban, intestinos de toreros, quiero ver arder Te curas y teleoperadores de Jaster Quisiera ser Juli para pillar todos los días Y es que a tres de cada diez Zorras que veo me las petaría Sin conocerlas dicen que estoy de la cabeza Pero yo pienso que un loco es alguien que se casa o reza Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí, la locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mí, la locura está en mí Porta on the nation Santa Flor 2009 La locura se expande Cocinando algo grande Que tiene la primera piedra Que esté completamente cuerdo Estando el resto de acuerdo La locura es algo relativo Puede inspirarte o tenerte cautivo A nosotros Nos hace libres Como ese pez que nada es contracorriente ¿Por qué lo hace? ¿Por qué le... Na, 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 na